¡Suscríbete al canal! El E-Bate está en el sureste del Cordial Os lo estoy diciendo o no, os lo estoy diciendo, tío Escucha, atentos Viene Bomb, viene Bomb Locus, 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 Locus ¡Locus! Escucha, ¿espabiláis los putos Locus eso o qué, hermano? ¿Espabiláis o qué, tío? ¿Para qué coño tengo Locus, tío, si no lo sabéis usar? Ahora están baitando Vamos a esperarlas No pintar nada de un árbol arriba Puto, Rizzi, Chilo, Locus Si estabas atentos a lo que está pasando, tío El único lado que nos pueden bombear es por el puto Donde estoy yo ahora mismo, atentos Y lo he cagado cien veces ya, ¿eh? Cien Vienen, vienen, vienen Escucha, atentos para contener en tres Dos, uno, la torre, la torre, la torre, la torre, la torre ¡Torre, ahora! ¡Torre, ahora! ¡Torre, la torre! ¡Torre al este, torre al este! ¡Torre al este! Bombardearles, bombardearles Buena, atrás, fuera, 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 fuera ¡Skyland, Skyland! ¡Viene, viene, 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 viene! Estoy subiendo primero Bien Escucha, ir tirando de Force Swing Force Swing a los tanques, Force Swing a los tanques Skylan, ¿cuánta gente de tu party tienes aquí? Sí, doce Tengo muy poquitito Atentos, ¿eh? Va a venir, va a venir Escucha, en la puerta, en la puerta, en la puerta En tres, dos, uno Todos los tanques en la puerta, en la puerta, en la puerta La puerta, en la puerta, en la puerta Buena, atrás Atrás, 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 atrás Yo de que te lo damos, yo de que te lo damos Bien Tienen dos arcos bombiando por el Corea Ok Tres Vale Escucha, quietos Dame lo que es, dame lo que es, en la puerta, en la puerta, en la puerta, en la puerta En la puerta, en la puerta, en la puerta Buena Esa es Escucha, lo que es más rápido, por favor, Resets Más rápido, mucho más rápido Estaros atentos en todo, nos pueden venir por muchos lados ¿Quién es en la puerta, en la puerta, en la puerta, en la puerta? East Es mi No, 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 el enemigo Jungle Ok Escucha, atentos, atentos para bombiar la puerta en tres Dos Uno, la puerta, la puerta, toda la puerta, toda la puerta, toda la puerta, toda la puerta No, no, Jack is like super spread out They don't have the comfort They are just like No sé por qué os tiráis 10 o 6 Atentos, atentos, atentos Atentos a la puerta En 5 segundos vamos, eh Un fake, un fake Dame un fake, un fake Un fake, rápido, alguien Un fake Vale, vale, perfecto, perfecto, perfecto Quietos, quietos Quietos, atentos, eh Atentos Vamos a ir ahora a nosotros, eh En la puerta, en tres Dos Uno, toda la puerta, toda la puerta, toda la puerta Ahora sí, ahora sí Oh my god, nice Atrás, atrás Estoy matando a un montón de gente aquí Escucha, eh, necesito, eh, eh, eh Forza o should Ok, ok I have cities, I have cities now Elimino Escucha, bombeamos desde la torre, desde la torre, desde la torre Atentos, aquí, aquí Desde aquí hacia la puerta, atentos En tres Dos, uno Vamos, 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 ahora Vamos, ahora, vamos, ahora, vamos, ahora, vamos, ahora Cuidado, salid ya, salid ya, salid ya No os quedéis ahí ocho horas, por favor Edamon locos para salir de ahí Edamon locos y resets Edamon locos y resets Buena Ocho horas, os tiráis ocho horas Escucha, atentos Atentos a la puerta, atentos a la puerta Se están clampeando mucho en la parte izquierda del deste cuando bombean O sea, los pueden calzar Sí, sí Ok, no tenemos cooldowns Escucha, atentos Atentos a... Quietos, no salgáis, no he dicho que salgáis No he dicho que salgáis Están encarqueando en mí Atentos, 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 ahora sí, eh En tres Dos Uno, vamos, todo Todo, 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 todo ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! Estoy encarqueando en ellos, Frank Atrás, 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 atrás No hay sobre este, no hay sobre este Holdemos, 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 holdemos Paladini, Paladini, Lucifer Cuidado, por favor Frank, ¿vas a por ellos o no? Voy yo, voy yo, voy yo, voy yo, voy yo Salid de castillo Salid, al norcis, al norcis, al norcis En tres Dos Uno, norcis Dos Norcis, 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 norcis Todo norcis, todo norcis, chavales Norcis, norcis, norcis Usad resist pods Resis pods, resist pods Frank, full push a des Full push a des, Frank Escucha, al norcis, al norcis, al norcis, al norcis Y seguid pusiando a norcis Seguid pusiando a norcis Seguid pusiando a norcis, chavales Salid del puto castillo, me cago en vuestra puto madre A todo el puto norte, al norte Frank, ¿ves tú el norte? Yo voy el norway Tú el norcís, escucha Preparen echar al norte de norway En 3, 2, 1, norte de norway Norte de norway, norte de norway Mira los clubs, mira los clubs, mira los clubs Sí, apart, sí, apart Adiós Escucha, en el norcís Están yendo muchos al norcís ¡Norcís, norcís, norcís! ¡Mira el club de norcís! En la esquina norte Buena, buena, buena Escucha, el focus empate Eh, Petu, ¿estás dentro del mapad Petu, tú? Sí ¿Cuánta gente tienes? Es fake, es fake Es fake, es fake Quietos, quietos Curas en pelados, nice Es fake Curas en mí, por favor No es clampéis todos los tanques ahí, por favor, tío No, no tenéis por qué estar ahí todos Ok, ok La parte de Petu va a ser la parte de fake Así que atentos, por favor Ir curando a Skyland, los healers Espabilad, tío Y deja de coger daño de Free Skyland No sé por qué estás ahí Están dos rayos, la cerraría A la salida Escucha Eh, ¿veis? Quietos, 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 quietos Nada, 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 nada Nada, nada, nada Es fake O sea, está claro que es fake eso Tiros de codos en el... En el... West door Escucha, ¿estáis viendo a los que están pegados aquí? Al rayo laser y al otro Bombeamos desde aquí, ¿eh? En tres Dos, uno, bombeamos Bombeamos, bombeamos, bombeamos Buena Escucha, atrás, atrás El loco, si sirviste el salón Eh, eh, tanques, paradme Tanques, paradme Buenísima Eh, ¿tiene muy pocos o...? Sí, eh En el coreal Vale, vale Que no salgáis, eh Que no salgáis Vale, sin overextend En tres Dos Uno Eh, eh La parte de Petu A La parte de Petu A La parte de Petu A Solo la parte de Petu Tranquilos, tranquilos Todo el resto del mundo tranquilos Eh, tanques a entrar 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 Eh, dame el locus ahí Dame el locus Eh, preparados Salimos, salimos En tres Dos Uno Salimos, salimos, salimos 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 en la zona Salimos en la zona Super good, super good Buenísima Easy peasy Matad al tanque este Matad al tanque este Atrás, atrás, atrás Atrás, 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 atrás No que hay sobre el Sten, no que hay sobre el Sten, no que hay sobre el Sten, por favor No que hay sobre el Sten Atrás Frank, ¿vienes hacia el este tú o no? El Evite está corriendo, creo Ok, escucha, avanzar, avanzar Preparar el engage en el Norwest En 3 2 Avanzar más, avanzar más, avanzar más, avanzar más No hemos pillado a nadie, no hemos pillado a nadie Seguir avanzando, seguir avanzando, seguir avanzando Todo el Norwest, todo el Norwest, todo el Norwest Atentos, atentos, seguir avanzando, seguir avanzando, tranquilos Están montando, están montando Pillártelo a los jepodais, pillártelo a los jepodais Sin que yo cargue nada, pillarlos, pillarlos, pillarlos Están corriendo, están corriendo, Frank Ojo, que entra Galaz, ojo, ojo Necesito a gente en el West Hacia el Norwest también Estoy usando el Hyda, en la mierda de esta de construcción Estoy usando el jungle fuera